¡Hola amigos y viciás! ¡Iba Juju! ¡Iba Juju del infierno! Estamos aquí en un nuevo vídeo de Skylanders e Imaginators Continuamos jugando Que ya nos queda simplemente la batalla final contra Kaos ¿Ya ha sido eso? Creo que sí, ponía la batalla final Yo voy a coger las alas Y teníamos que ir con las alas, estamos jugando con Flair Wolf y Bad Juju Porque somos muy retrasadateds Y nos mataron en el vídeo anterior Mientras los queríamos presentar ¿Y por qué le das a un selfie? Me encanta hacer un selfie de las alas No, es una broma ¡Ah, qué gracioso soy! Le doy sin querer, ahora sí que es verdad ¡Venga, alitas! ¿Y hacia dónde tenemos? Tenemos que ir hacia el castillo ese El castillo geo ¿Qué cosas? ¿Ah, te reventamos eso? Pero no podemos ¿Te caes? ¡Mira, corre como la chochiski! ¡Espérate! ¡Coge, bien, vamos! ¡Corre! ¡Corre, corre, 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 corre! Que llega de sobra, llega de sobra, llega de sobra, llega de sobra ¡No! ¡Bien! A ver qué habrá aquí Un libro ¿Y para subir el nivel? ¡Experiencia! ¡Toma! ¡Un nivel de siete niveles más! ¡Ahora podríamos entrenar! ¡No os lo esperabais ese giro de guión, eh! Habíamos dicho que íbamos a entrenar Pero no Porque encontramos aquí un nivel Un... Nivel más Cuidado que te veo en el suelo No puedo caer ¿Por aquí no hay nada? No, esto es para volver ¡Oh! ¿Quieren volver? No, no quieres volver ¿Y esto qué es? ¿Ah, será el de caos? A lo mejor Si te pasas la historia ¡La guarida de caos! ¡Oh, qué nervio! ¡La guarida de caos! ¡Venga, va! No estamos preparados Solo tenemos aquí Sí, sí, sí Que tenemos un montón de Skylanders ¡Mira, mira! Cerebros A ti te parece bien, cerebro Me refiero a que eso de gobernar a las personas Vale que determine y te obedezcan Ahora todo el mundo es tan... Tan... ¡Descerebrado! ¡Oh, oh, oh! ¡Vamos, caos! Es todo control mental La forma de tiranía del cerebro pensante Y si no lo haces tú Sabes que lo hará otro Como esos antiguos Que decían ser cereboletos Fui yo lo único que deseaba alzarse Contra esos tipos misteriosos ¿Y cuál fue el resultado de mi oposición? Acabar encerrado en el tarro ¡Tin, tin! Son los Skylanders, señor ¿Los Skylanders? ¿Qué te ríes tú? ¿Qué te ríes tú? Son los Skylanders Ah, pues vale Parece que has ganado, caos Hemos venido a rendir tributo A tu glorioso mandato ¿Tributo? ¿Lo ves? Eso suena mejor, cerebro Un momento ¿Eso es? ¿Una tarta de cumpleaños? Eh, sí ¿Una tarta de cumpleaños malvada? ¿Qué tonto que es? ¿Una tarta de cumpleaños malvada? ¡Por supuesto! ¿Lo has oído, Glamsex? ¿Una tarta de cumpleaños malvada? ¡Ni me colocia malvada! No lo había oído Cálmate, Grand John ¿No te parece un poco sospechoso? Por una parte, los Skylanders son tus peores enemigos Y sí, la curiosidad número dos Ni siquiera es tu cumpleaños Ese cerebro tiene razón, señor ¡Silencio! ¡Ambos! Es mi tarta de cumpleaños malvada Y solo yo la voy a comer ¡Ah! Dejaos de reverencias, esclavos escúpidos Y dejadlos entrar Eso, eso Venga, venga Dejadlos entrar ¿Una tarta tiene la tarta? Espero que funcione Usted cerebro tiene razón ¡Eh! Es como yo ¡Chocolate! ¡Ah! Oh, esto ha cambiado así Es el ojo de Sauron ¡Muy bien! ¡Feliz cumpleaños! Jetpack y tres robots ¡Qué bien! ¡Ja! Nos van a salvar ¿Qué es el tarta? ¡Inútiles! Esta vez el necio eres tú, Chaos Era una trampa Y has caído en ella ¿Sabes una cosa, Jetpack? Yo también tengo una sorpresa para ti El que te robó el almuerzo Oye, pues no va a caer bien Chaos al final Porque el puto aguilote este no me gusta nada Pero nada, nada ¡Oh! ¿Qué es eso? ¿Los clones? ¿Y nos tenemos que enfrentar a los clones de Chaos? ¿Nosotros? ¿Que somos nivel 5? ¿Los clones más fuertes aquí? Bueno, en un momento deja que es un cargo de Jetpack y a veces que... No, pero atacan esto también Ya, ya, pero claro Pero es que no me veo muy bien Los clones de Kraos De Chaos Son festosos Es que el mierda grandote lanza una especie de... Sí, vamos a matarlo Pero si te atacas de lejos es más fácil, ¿eh, amigo? Ya, 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 ya Pero bueno, lo intentaré A ver Oh, ¿me ha dado? Ah, no, no me ha dado Mira ¿Pero por qué no se muere? ¿Por qué no se muere? ¡No se muere! Ahora Bien Un nivel más Dígue así Bien Vale, bien Podemos continuar Vamos a analizar que hay por aquí Que no hay nada, no hay nada Lo he visto yo antes Que no hay nada Que no hay nada Es medio... Yo pienso que a veces Él es muy retrasado, ¿eh? Mira, mira Oh, dinero Que no nos sirve ahora para nada Para subir de nivel las cosas Mira Venga, hombre Venga, hombre Oh, va a ser... Oh, sí Oh, casi, ¿eh? Mira, si me deja coger estas monedas Venga, coge la vez Ahora sí Y ahora en tu face En tu face Con Juju Jr. Muy bien A ver, ¿yo puedo mejorar algo? Pero, ¿yo puedo...? Tendrían, tendrán, podrán mejorar Eh, los cohetes ahora Vale Oh, Dios mío Uh, cómo mola Cómo mola lo que hago Aún nos queda un doble de caos, ¿eh? No sé si tampoco Sí, pero estabas tú con el de este A tu bola, ¿eh? Que quieres mirarlo todo y así de mal Menos mal que está P aquí para defendernos Eh, un copro a la derecha Un copro a la derecha Ah, lo he cogido yo I'm the fucking pro En el vídeo final de Skyland Cuidado, cuidado, cuidado Hostia Ah, vale Que el rayo ese no nos afecta, ¿no? No, eso no lo he cogido yo Vale, vale, vale Es que digo Eso me está matando Te estaba mirando a ti y no me estaba dando cuenta que me estaba atacando ahí al lado Vamos, cohetillos Son teledirigidos mis cohetes Vamos, cohetillos Sí, 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 sí Voy para allí, para que veas Ya está Vale, vamos a el cristal, ¿no? El dinero que hay por aquí El cristal Corre, gira, cristal No, 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 dale, dale ¿No? ¿Qué hay que hacer? Bien ahí, bien, bien, bien Por aquí a la derecha que hay Ah, dinero Money, money, money Foras ¿Mejoras? Sí, claro Hombre, claro Podemos hacer No lo he leído bien que hay que hacer Pero supongo que serán nuevos ataques Pulsar Triángulo Sí Para alimentar a Yu Yu Junior Con un rayo La alimentas ahí Y nos ha atacado En el momento de ir alacenando gradualmente Estúpido A ver Tengo un lanzallamas Toma El electrocuto a mi hijo Y tengo un lanzallamas Yo, mira Uuuu El electrocuto a mi hijo Qué bien suena Corre, corre, corre Vida, vida, vida Monedis Más money Money, money por nosotros Vale, ahí hay malos Ven por aquí ¿Dónde está el En el caos está en el rayo? Sí, ahí hay clones Hay clones ¿Para abajo va? No, para abajo es para adelante Es que se ha caído Fíjate Ah, está ahí Hay que matarlo Atacaré a la pared Mira, mira, mira Uuuu Toma rayo para mi hijo Madre mía lo que mete Shuu 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 Mira, mira Uuuu Está ahí Está ahí Vale, ya lo ha matado Es que mete un montón No, no lo han matado ¿Ah, no lo han matado? Vamos Muere Muere Entre terribles sufrimientos Viene otro por detrás Viene otro por detrás Viene otro por detrás Voy, voy, voy Voy a poner detrás Toma rayos Mira, mira Lo tira para atrás el fuego Uy Uy Uy, que me da A la derecha y otro ¿Estás con él? Sí, yo me cargo del de la izquierda Aunque este mete poquito Le voy a lanzar rayos de estos Uy, uy, uy Que me va a matar Me va a matar Vamos, vamos Muere, 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 muere Vamos, vamos Ahí le he dado Le he dado, perfecto ¿Ya lo has matado? ¿Está muerto? Sí Pues venga Vamos a continuar por arriba Mira Hay que coger el cristal ese Sí Corre, activala ¿Qué es esto? El alma de caos Ah, de caos Es que no nos hemos comprado No, pero No te quiero ver Ah, no lo quieres ver Muy bien Venga, corre, corre Voy Ya, yo no puedo No, voy, voy, voy Yo voy, yo voy Déjame, ven Para la derecha Para la derecha Vale, vale Digo, no sé para dónde Había que lanzarlo Bien, ¿no? Oye, hay algo por aquí ¿Qué hay? Bien visto, bien visto Bien Un cofre, déjamelo a mí No No me lo has dejado Gamberro, me has engañado Pero si no me lo has dejado Ah, vale Quieres abrir Vale, vale Pensaba que me dejaba El que has abierto Digo, joder ¿Ves cómo te he dejado? Bien Este, pues Se está volviendo Lo más bueno No te confío Con la de raptor Bueno Para tú Para tú Ops Ha sido muy interesante Gracias Vamos a matar a este feo Mira, mira Ahí a la derecha Ula Pero bueno Tenemos a mí Vamos, hijo Yu-yu juniors Ué, que me matan Que me matan Que me matan Que me matan No hay vida No Vamos a ayudar Al Monger delito Es que no he visto Que me atacaban En plan En el suelo Cuidado Yo estaré Un muro De tu fuerza Sube de nivel Por favor Sube de nivel Sube de nivel Mátalos Y que subamos de nivel Que no me maten Por favor Toma, hijo Tú mantente alejado Yo los atacaré Vamos Vamos, que nos den nivel Un poco de nivel Vale, bien, bien Coge el nivel Coge el nivel Nivel, nivel, nivel Nivel Pues vaya mierda De nivel A ver si Mira, mira Soy brillante En plan Vas a morir ¿Puedo subir? Mierda Aquí hay más Uy, sí No veo Porque estaba para hacerse un selfie Es que no sé si me va a atacar Aunque no veo ¿Ya está? No, 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 no Que está ahí Pues que venga para aquí Que venga para nosotros Sí, sí, sí Yo vigilo en el suelo Que no me lance el ataque Menos mal que estaba Menos mal que va Yuyu me protege las espaldas Oye, pero hay dos Hay tres Hay tres de estos Coño Estás en un muy mal plano No, no, no Que me da Que me da No, no, no Es que me lanzan bolas Los cabrones Corre, coge vida No, no, pero a ver Allá está ese Que tengo que atacarle Si no, no puedo No te vayas Me van a matar Bien Recuperado el nivel Ahora subieras de nivel Y te recuperarás Me debes la vida Sí, porque iba a morir La verdad, eh Estaba muy en peligro De extinción Mira, otro cristal ¡Oh! Que hay más Que hay un montón Vamos, que aquí somos más Hombre, ya tocaba, eh Porque madre mía Ahora estoy yo fatal Mata a alguien Ya voy, ya voy Ya te he de fiesta No, que yo toque de lejos Claro Matamos a uno Nos centramos en uno Y conseguimos Servir la experiencia Mira, ha conseguido algo De experiencia No, no ha subido No ¿En serio? Queda otro Mata otro Mata otro Vale, ya lo ha matado Ahora tiene que subir ¡Bien! ¡Bien! No, me ha matado a los dos Y aquí quedaba uno, creo Pero se ha ido hacia abajo Next Corre, 24 segundos 23 23, 22 ¿Qué hay que hacer? El último ahí a la izquierda 15 14 Corre Quiero lo del todo El todo aquí Bien Es para retrasar Hay vida a la derecha Hay vida a la derecha por si acaso Voy a la izquierda Gondessensei Toma Bueno, si no lo has querido darle Sí, sí, ya lo he visto Vamos, Entroputation Ay, 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 ay Entroputalos Entroputalos ¿Qué has hecho? Ah, vas a no parar Venga, mejora, mejora Toma ¿Y qué es su descarga? ¿Eres lestrostástica? ¿Eres lestrostástica? Voy a mejorar a Juju Pues vale A Juju Jr Juju Jr El aquí No lo quiero No lo quiero Sí que lo quiero Y yo voy a mejorar Y voy a elegir ¿Esto qué es? Los cohetes sueltan ahora Petardos sobre los enemigos Que hacen daño Bien ¿Y quién prefieres? Al mantener tu lanzallamas Se potencie Explota cuando más Creando más llamas Pues no lo sé Oye, esto mola, ¿no? Si haces un viaje a la luna Se crea una lluvia De fuegos artificiales Los cohetes de bucle Venga, este mismo ¿No? Me dio el espectáculo de Skylands ¡Venga! Elegir Los cohetes de bucle Explotan en fuegos artificiales Gracias Venga Uy, uy, uy Toma, toma, toma Toma, toma Mía, comida, wom tudo Mientras tanto Ahora hago daño En plan a saco Cuidado Que te van a matar Sí, voy a por la vida A otro lado Vale, aquí yo estoy bien De vida Pero da igual Es que son muchos Toma, toma, toma Joder He cogido vida Y así Madre mía ¿En serio? Uy, 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 uy Es que tiran 20.000 ataques Corre, matemos, 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 matemos Matemos, 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 matemos Dios, voy a morir, voy a morir Vamos a morir, vamos a morir No, ah, bueno Era desafío de Gong Pero nos han matado, ¿no? Te han matado a ti Me han matado, corre Ponme a... A King Peng, va Por cambiar un poquito King Peng Y a ti te han matado, ¿no? No Oh, qué triste Flair Wolf ha morido Ya no lo puedo utilizar, ¿no? En el nivel Voy a solidarizar contigo De momento Y voy a usar a Ember Bien, ahí King Peng y Ember Bueno, no, tú King Peng no No, yo King Peng no Vamos al desafío de Gong Corre No, desafío de Gong No, ven por aquí No, ven por aquí Otra vez que nos van a matar ¿Eres tonto? Nos vamos a quedar sin Vamos Mueren de terribles sufrimientos No veo nada No sé dónde estoy No sé dónde estoy Cuando mi Skychi es fuerte Mis enemigos Vamos, vamos, vamos Nos van a matar Nos van a matar No seas llorica ¿Dónde estoy? Estoy ahí No sé qué he hecho Pero algunos he matado ¿Otra vez? No, ya lo he cargado Otra vez Joder, qué velocidad Para cargar el Skychi Dios mío Me van a matar Me van a matar Me van a matar Me matan Tú, ahora cargale Skychi Corre Skychi Corre Sí, pero es que me van a matar Corre, usale Skychi Corre, úsalo Sí, pero me van a matar Porque eres Pero usa si te caes Retrasado y querías hacer otra vez el Gong No, otra vez no Ha sido un desafío de Gong Fallido Yo no conozco Yo no conozco la palabra Fallo Claro, claro, claro Todos Skychi Cuidado que me van a matar Me matan, me matan Me alejo de la batalla Me alejo, me alejo, me alejo Toma, toma, toma Que te has quedado todo solo Hostia, estos son duros Yo soy menos de nivel que tú Sí, pero a mí me han repartido por todos lados Me han dado por todos lados No, no veo, ¿ves? Cuando haces eso no veo nada Ya está, ¿no? ¿Quién queda? ¿Dónde estás, amigo mío? Ahí está, ahí está, ahí está Se ha escondido Se ha quedado bugueado, ¿no? Ahí en plan, no me acercaré Bien, ahí está el Gong Conseguido A ver si subimos de nivel Bien Di que sí No nos han matado Qué susto, pensaba que iba a morir Capa con F... Y ahora Va, Juju, vuelve Oh, pobre Y a mí no Y a mí yo no puedo volver con Flyerworld Oh Flyerworld Flyerworld Estamos todos muy tristes Yo también estoy muy triste Cuidado Oh, ¿qué es esta? Bienvenidos al... El desafío super flipante del señor Chaos En el que los Skylanders intentan superar un circuito con obstáculos imposibles creados con magia mental Atentos No, creo que hay que hacer eso, ¿no? ¡Wipeout! Ah, tenemos que llegar hasta la cima del castillo Pero esa magia mental resulta impresionante ¿Será que Chaos es aún más fuerte de lo que pensábamos? Eh... Tenemos que llegar ahí, ¿no? Y ahora Demos la bienvenida a nuestro anfitrión Nosotros Dentro del desastre El rey del dolor El señor Chaos Loser Gracias por la presentación, GlamSense Y gracias a ti, Skylander Por venir a sufrir tu fatalidad definitiva Eh, ¿esto nos curaba? Oh, has despertado a los espíritus Ay, no puedo poner a Flyerworld Y se me cura Ni, no, ni, no, ni Flyerworld está muerto Pobrecito Vale, venga, va Pobre, no le digas eso Joder, más bichos de Chaos No, tío Estos son muy pesados Uy, ¿qué es eso? Ah, es porque es como en plan Nos voy a vacilar Madre mía Aquí me pende Eh, eh, le he abierto yo, ¿no? Sí Oh Dale, dale Pétalo a este feo Muere ya, muere ya No me hagas daño, no me hagas daño Yo no quiero morir ¿Dónde vas? Que no puedo atacar si te vas para allí Nadie quiere hacerse una foto ahí en el Pero sale de... Muy raro Ven, corre, ven No te hagas eso Ay, que no nos deja avanzar el maldito Vale, yo voy por aquí por la izquierda Podemos ir cada uno por un lado Sí, lo que... La cámara se ha vuelto loca Porque claro, no cabemos La gran entrada Venga Mierda, que grande No Va, Juju Voy a dejar que la mate Bueno, no voy a dejar Va a morir Pero no la voy a quitar Porque no está hecha Para este nivel Es que es el nivel final ya, eh Ya Puto gigante Me tiene hasta los pelotillos Con eso Pero cuánta vida tiene el gigante Oh, muerto Va, Juju Venga, ve aquí Donde los muertos Va, Juju Pobre hijita Juju está muerta Voy a buscar a alguien Tino, nin, no, nin Han muerto todos estos Tino, nin, no, nin Golden Queen Al rescate Es un retrasado mental Retrasado mental Cuidareis Con este feo Uy, yo no subo al nivel Porque hay malos ahí Hombre, es que la tuya Esa mete, eh Un montón Mira, vida, vida Ahí hay vida Si llegamos allá Hay nivel y vida O sea, vamos al medio Usamos de todo Yo voy al medio, eh ¡No! Kingpen ha muerto también Ambush Utiliza a Ambush Y la chochis que la dejaron Para el final Para que no me la maten Pobre Ambush Vamos, Ambush Bueno, ahora no me interesa La vida, la verdad Pero el nivel quizás No sé qué hay por aquí Pero estamos yendo por aquí Ah, hay algo secreto Ajuto Mira, una radio troll Y el choque de creación Y un marco de selfie Vale, yo radio Ya verás como la lío Y mira que sencillo ¿En serio? ¿Le he dado yo? ¿Le has dado yo? Es que no he hecho ninguna No, le he dado yo, ¿no? Ah, no, pero es más chunga o qué ¿Qué dices? Sí, le he dado yo Sí, ¿no? Vale, ¿me dejas? Sí, pero no sé si le has dado tú o yo Dale, dale Ay, qué mal Bueno, sigo creciendo que volan bastante Eh, ahora sí, eh, ahora sí Bien, bien, bien Vale ¿Quieres el choque tú? No, hazlo tú, hazlo tú el choque Blancshank Sé que esto es un poco raro Pero el señor Kaos me ha pedido Que te desafíe a una partida de choque de creación Y quiero que hable así Así que vamos Ya ¡Vamos! ¡Juega el choque de creación! No te duermas, P Me he echado siesta ¡Aurora! Hombre, tienes unos cuantos pinchos, eh Para petarla Esa no está todavía, ¿no? No, esa la quería Pero a lo mejor no sale ya Qué triste Y ese ya no lo puedes petar Ya Utiliza a este Es el único para Porque no lo van a petar también Pues... Hombre, si pones Si pones el de tres al menos aquí Arriba Nada, te preocupes La cuestión es que cada vez que pones Tienes que cambiar a alguien Aunque luego te lo cambien La cosa es que tú cambies Porque si no, malamente Utiliza a este Pero es que él ya no tiene para petarte a ese A ese ya no puede hacer nada Al de en medio Oh, hemos perdido ¿Sí? Sí No, utiliza a este Aquí ¿Y qué? A este Aquí Ah, hemos perdido Yo a lo mejor no te hace de esto O has perdido ¿Lo puedo intentar yo? ¿Qué? Vale Lo intento Madre mía He dicho lo puedo intentar yo Esa pola en medio Esa en medio no te la cambian nunca No, pero ahí no puedes No, claro, no lo cambies ahí Es que no Ah, no puedes Atrás Si hago Esta aquí No te la cambio Claro Esa ahí Ya va bien O sea, esos dos ya no te la van a quitar Por eso digo Que esa ha sido buena jugada Mira ahí le Si pones a esa Ahí No, la otra esquina No, arriba a la izquierda A la izquierda Ahí no te la cambias Madre mía ¿A que conseguimos todos nuestros? Con que pongas uno en la esquina ahora Bueno, lo puedes cambiar también Si quieres No, si se puso Lo pones arriba a la izquierda Ya ganamos Sí, ya está Ahí está Bien Ya es nuestro El choque de creación Eh, pues hemos conseguido casi todos, eh Bad Juju Bad Juju Ajá 6 a 3 Hemos ganado Bien Omito, eh Premio Premio Hay picha La dejamos por si nos hacen púntica ¿Qué haces? Ja, pero estaba mirando todo a ti Bueno, yo estoy a tope O sea que Por eso que la dejamos Por eso que la dejamos Vamos a pelearnos Contra estos feos Hay un cofre y hay vida Aquí había vida Y nivel O sea que No hay problema ¿Nivel lo cogemos? Sí, claro Y aquí había vida Ponte aquí y curate Vale 3100, 900 ¿Eso qué es? ¿Qué hiciste? Ven, pez ¡Ula! ¡Ula! ¿Qué es eso? Pero eso supongo que te mandan a cuenca, ¿no? Vamos, vamos a probarlo No, que a lo mejor te mandan a cuenca Vamos a probarlo Más adelante Vale Pues venga, va Más chapa Si evitas que te chapen O que te tiren ya ¡Cállate! Que tío Más pesa ¡Eiter! ¡Yuhuu! ¡Bien! Lo sabía, digo No, no, no Un nivel más ¡Bien sí! 20 niveles más Está, ya está ¿Te quejas? ¡Se me ha de la alta conseguida! Dí que sí Previsualizar Imaginators Sentinela Bueno, los Sentinelas Gracias Sí Ahora, cuidado la vida esta ¿A qué has hecho? No, vigila que nos chafa Que nos chafa Y volvemos a empezar No pasa nada Venga, gíralo ¡Hostia! ¡Ronda de bonificación! Cuidado que eso seguramente te manda a cuenca, ¿eh? ¡Ah, yo voy quitando las listas! ¡Ay, ay, ay! ¡Lo hemos abierto! ¡Claro, te has ido por la izquierda y a por la derecha! ¡Toma, toma, toma! ¡Muere, muere, muere! ¡Me va a lanzar a cuenca! ¡Me va a lanzar a cuenca! ¡No sé qué son los sueños, doctor! ¡Es verdad! Yo digo, en algún momento se activará ¡Venga, va, tira pa'lante! ¡Tira pa'lante! ¡Para que tenga gol de... ¡Pero bueno! Contra todo pronóstico has conseguido llegar hasta mi castillo ¿Qué tenemos para el gran ganador, Glamsex? Ah, no tengo ni idea, señor ¡Así es! Los Skylerdos no tienen ni idea de que han sido derrotados de una vez por todas ¡Ja, ja, 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 ja! Y ahora un mensaje de nuestros patrocinadores ¡Ja, ja, ja! ¡Nivel completado! ¡Ah, nivel completado! ¡Bien! ¿Y entonces la pelea final? ¡Toma! Ahora vamos a por la pelea final, ¿no? ¡Y siempre desvíe así el tiempo! Bueno, oye, no está... Not bad, not bad Tres minutos treinta había que hacerlo ¡Joder! Mira tu perdón de cerebro Parece que los intrépidos Skylanders Han conseguido llegar a la cámara súper protegida De nuestra fortaleza totalmente inexpugnable Estoy tan impresionado Es muy impresionante si te paras a pensarlo, sí Y yo sí que pienso en ello Silencio, cerebro Intento provocar a estos Skybobos Antes de destruirlos En una de nuestras clásicas batallas épicas Clásica batalla épica ¿Y eso suele funcionarte? No ¿Lo va a hacer de forma? Invocará un montón de Doomlanders Que nos van a dar pa'l pelo Nos lo petamos en este vídeo O lo dejamos para el siguiente Ahora tira a Pew ¿Para otro vídeo? ¿Qué es eso? Madre mía Sí, lo dejamos aquí Y hacemos el... Bueno, lo que lo quieras Pero decídete No lo sé ¡Paramos! Vale, lo vamos a dejar aquí ¿Vale? Y en el siguiente vídeo Aprovecha para mi cofres Abrimos los cofres Y en el siguiente vídeo Haremos la batalla final contra Chaos Y ya si quieres empezamos a hacer los reinos de S6 Bueno, lo iremos viendo ¡Hothead! ¡Cómo mola! ¿De Bajuyu? Este era de Bajuyu ¡Casco de Bajuyu! ¡Mira cómo mola! Ese no he leído lo que era Cabeza de Bíclope ¡Qué fea! Ábrete, ábrete todo ¡Uy! Me he puesto aquí Sí, ya por eso En plan Bueno, nada Vara de Nova Dí que sí Suprema Mochila Madre mía Pero cuántos cofres teníamos Muchos No es que no me haces caso Música Jazz Fiesta Épica ¿Qué será esto? Ninja Un arma de ninja ¡Oh! De sheriff Mola Madre mía Cuántos cofres Épica Son muchos ¡Oh! Radio troll Efectos Blandito Y pequeño Choque de creación El choque de creación Que hemos hecho Épica Arma de ninja ¡Oh! Como mola Estrellas tortuga Dos cofrecillos Suprema Bueno Not bad Y estrella de nivel Que es el nivel Que hemos conseguido antes Seguramente Protecciones de pierna Y tenemos Casi lo tenemos todo Vale Vídeos y viciados Pues lo vamos A dejar aquí Si os ha gustado el vídeo Dale un like Y nos vemos No Sí, sí Dilo, dilo Recordad Que os podéis Desuscribir Lo sabía En el siguiente vídeo Ya hacemos la batalla final Contra Kaos Y acabamos el modo Historia de Skylanders Imaginators Acaba Skylanders Imaginators Pero seguiremos haciendo Reinos de Senseis Y empezaremos a jugar ¿A qué empezaremos a jugar? A Skylanders No, no No me gusta el ¿Cómo se llama ese? El Super Chargers Va a venir al canal Suu Suu Nos vemos en el siguiente vídeo Bye, bye Chau